Es el mes de la batería Super Start en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta 25 dólares en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Super Start. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Super Start, solo en O'Reilly Auto Parts. Podcast Los Tres Amigos Pues la recomendación de hoy es nada más ni nada menos que Psicosis 2 y Non. No estamos hablando de esa cosa que fue el remake por parte de Guzmán-San. Aquí nunca hablamos del remake de Guzmán-San. Maldita sea, ya lo estoy haciendo. Pues antes de entrar en faena, deciros que Psicosis de Alfred Hisco, que es junto a Alien, el octavo pasajero, una de las películas de suspense más importantes que un servidor disfruta una vez al año. Y no porque el doctor me la recete, sino porque me da la gana, porque no tiene parangón chimpón. Pues bien, tras dejar claro esto, una secuela que tiene tantas cosas en contra acaba convirtiéndose en una de las segundas partes más originales y entretenidas que he visto. ¿Y de qué va? Pues 22 años después de que Norman Bates la liara en su querido motel de la mano de su mamá, le dan luz verde para que salga del psiquiátrico encontrándose con un subclub de fans encabezado por la mismísima Vera Miles, quien repite el papel de Lila Crane que ya interpretó entonces. Norman, como no, volverá a abrir el negocio y... bueno, le dais al pie. Dirigida en 1983 por el entrañable director australiano Richard Franklin, director de aquella pequeña joya llamada Link, entre otras, y que nos abandonó hace ya unos años. Con guión de Tom Holland, director del Noche de Miedo y Muñeco Diabólico, y con banda sonora del insuperable Jerry Gossmith, es alucinante cómo este equipo coge el testigo del maestro Alfred y consigue erigir una gran película de suspense que se mueve con vida propia. Además, nos sirve de perlas para no olvidar al maravilloso actor que era Anthony Perkins, responsable de otro recital en esta película. Como siempre, informaros que la podréis encontrar en Filmin o en Apple TV. Pues bien, seguir aguantando el confinamiento y recibir un achuchón de parte de los tres amigos. Ah, y no olvidéis que Norma Bates nunca haría daño ni a una mosca. Los Tres Amigos Un podcast de cine con toques de humor Fuera de humor con toques de cine Un podcast de cine Restrictions apply. See store or website for details.